vamos a ver que el software si me puede decir cuál es el punto de equilibrio entre una bomba dada de una presión diferente a la mínima requerida y una y un sistema abierto de rociadores es decir si yo les preguntara el día de hoy cómo se comportaría ese sistema calculen manualmente cómo se compartió un sistema si la bomba fuera de 1500 dólares por minuto con 150 pci ustedes no podrían calcular ya toca hacerlo con software pero repito la nfp no me pide ese análisis sólo me pide saber cuáles son las condiciones mínimas para las que se necesitan para que el sistema punto y eso hemos hallado el día el día de hoy mínimo no hay una bomba de 552.64 con 92.58 mínimo no existe una bomba de 352.64 con 89.36 si mi bomba tiene más de eso en caudal o en presión cumple y eso lo llaman margen de seguridad pero como igualamos desde la curva del suministro con la curva de la demanda de la bomba la curva de demanda del sistema perdón con la del suministro de la bomba eso lo vamos a aprender a hacer en el último módulo de este curso bien y para acabar la clase del día de hoy acá les dejo el gráfico de como lo mismo que hemos hecho en forma secuencial para que ustedes lo pasen a su excel y puedan calcular 19 este rociador dada esta bomba de 552 64 con 92 68 este rociador descarga 19.5 arroba 2 12 13 este rociador 20 47 con 13 37 este 29 arroba 18 05 y miren les he dejado todo el circuito más o menos con bastante esfuerzo graficado para que ustedes lo puedan seguir los balanceos están nuestros cuadraditos estos este descarga 12 13 con 19 19.5 con 12 13 pero en realidad descarga 39 97 van a cargar realmente balanceadamente 49 001 si balanceando con la presión del lado izquierdo que es 63 y prácticamente lo mismo el mismo que hemos explicado pero en forma gráfica acá uno balanceo también donde el caudal de 177 se incrementa por este diferencial que es más o menos 5 psi a 122 32 y acá uno balanceo de y traslado los 302 galones hasta acá ya que continúan 352 por 50 del gabinete y acá los 200 galones de mi sistema sin cambiar la presión que es este lo que hemos supuesto hasta el cuarto de voz y ese es básicamente el cálculo que hemos hecho posteriormente este cálculo base con software y vamos a ver qué tan cerca estamos de lo que vota el software vamos a convalidar cálculo manual con cálculo hidráulico automático hecho con software y vamos a ver qué se obtienen sin resultados muy parecidos no son iguales perfectamente iguales porque acá unos redondeos y todo seguramente hay diferencias pero vamos a ver que estamos muy cerca al mismo resultado y eso permite validar tanto el software como el cálculo manual